Este lunes 6 de septiembre, a solo unos días de que se realice la entrega-recepción del gobierno del estado que pasará de manos de Claudia Pavlovich a Alfonso Durazo, el gobernador electo hizo el anuncio oficial de quienes conformarán su gabinete por los próximos seis años. Destacó la presencia de cinco mujeres al frente de secretarías como la de Turismo, donde estará Célida López, la de Desarrollo Social, la cual está a cargo de María Wendy Briseño, en la del trabajo estará al frente Olga Armida Grijalva Otero, de Zagarpa estará Fátima Rodríguez Mendoza y en Desarrollo Integral de la Familia, Lorenia Valle San Pedro.